Toda la selección alemana, porque hoy se quedó con las ganas Batallar el chucut y salchinchas, basta de Shakira Meten en los huevos por el piso, con tu waka waka pegadizo Ya por suerte termina el mundial, y no pienso escucharte nunca más Por eso amo a Quito y a Guayaquil, porque los hombres son más guapos aquí Su mirada popular, su sonrisa eterna, y tremendo fluye entre las piernas El soberano es la mujer de Guayaquil, tiene cadenas y las dejas así Le explotaron a Sharon, las postiliconas, y voló todo el club Barcelona El niño con el fin de Brasil me comparó, pues también tengo el ano quebrado Como mi compañero que tengo al lado El obrero construye el malecón yo solo Y después me rajan por solo Y formamos esta agrupación Que ahora te dedica esta canción Por eso amo a la bella Ecuador Aunque me pase el culo por el calor Se termina el mundial, España en la final Es que en mayo se quiere matar Quizá volvamos a un día Ecuador Hacer otro programa de televisión De leer el futuro, de eso yo no recubo Que el destino lo adivine el pulpo Buenas noches Buenas noches Esto es la noche de los mundialistas Bienvenidos a esta fiesta musical Hoy abrimos con los Beach People Gracias al tanque, un pago que vino a cantar con nosotros Un aplauso para el tanque Martini querido, Santiago